Música Vito al pasado en la taberna Lo emborraché y le pedí la cuenta Le dije chico estás despedido Rode lo bueno de sus bolsillos Música Quierna tristeza la cante a mi lado Le dije chica hemos terminado Cante y grite rompí el chifón Se despeñó por el precipicio Tentame a ver que no corrí Lo que me quede sea junto a ti Saborear mi relación Solo te pido una condición Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Puedo ser el rey para nación De tu amor Hoy sí Fue a la estación Conseñó el miedo Que confundió Mi traje nuevo Le sonreí No te a la vía Se lo llevó el primer de confías Llevé al gran baile a melancolía Quiso robarme toda alegría Rey y valer no tuvo tiempo La asesiné y la hice el beso Dejame en paz que voy a correr Lo que me quede sea junto a ti Saborear mi redención Solo te pido una condición Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Quiero ser el rey para nación El cuerpo Oh sí Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Quiero vivir Sentir feliz brazos Con calor Oh sí ¡Gracias!